Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Alcuaro. Este es el informe diario para el día lunes 5 de septiembre de 2022. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 0.9956, eso fue el cierre del día viernes, con soportes en 0.9940 y 0.9895 los mínimos de 20 años que tocó el día 23 de agosto, por supuesto siguiendo los lineamientos de esta tendencia bajista muy marcada para la moneda única. Lanza 1 a 1, 1.0030, 1.007580 los máximos del día 31 de agosto, con indicadores que apuntan en todos los casos a la baja, sugiriendo una nueva caída del par durante las próximas horas con esta vuelta en un día de esta muy corta tendencia alcista anterior. En tanto, la libra esterlina finalizó el día viernes a 1.1511, ante el dólar y una tendencia bajista de gráficos de 4 horas con un nuevo mínimo de 2 años y medio, 1.1495, nivel al cual sigue 1.1445 y 1.1410, que son los mínimos de marzo de 2020. 1.1550, 1.1595 y 1.1645 con esta línea de tendencia bajista que le da marco a este movimiento lejos de ser vulnerada por ahora y los indicadores que apuntan en todos los casos a la baja, sugiriendo una nueva caída del par durante las próximas horas, no obstante lo cual esta sobreventa que presenta la moneda británica y la pérdida de velocidad podría estar anticipando una ligera recuperación de la misma. Por su parte, el dólar yen cotiza a 140.21 y la tendencia alcista de gráficos de 4 horas con objetivos en 140.50 y 140.75, los máximos del día 2 de septiembre. en la baja 139.95, línea de tendencia alcista de gráficos 139.55 y 139.20, con indicadores que apuntan a lanza en todos los casos, pero también con un nivel de sobrecompra muy muy marcado, que puede estar anticipando un quiebre en esta línea y la búsqueda de la línea siguiente en la zona de 138.15, lejos queda el gap que dejó entre el día 26 y 29 de agosto en 137.45. El dólar canadiense, en tanto, cotiza 1.31.25 ante el dólar y la tendencia alcista, de gráficos de 4 horas con objetivos en 1.31.70 y 1.32.10, al cabo de los máximos del día 1 de septiembre. La baja línea de tendencia alcista, antecedida por la zona de 1.31, luego justamente esta línea que pasa por 1.30.90, 80, luego 1.30.75 y 1.31, 1.30.45, perdón, con indicadores que apuntan en todos los casos a la baja, lo cual parece anticipar un nuevo punto de apoyo en esta línea de tendencia y eventualmente también su quiebre. Finalmente, el dólar australiano cotiza 0.6806, todos estos precios responden al cierre del día viernes, con una tendencia bajista, muy acelerada en las últimas horas, con soportes en 0.67.70, los mínimos del día 1 y 0.67.50. Alanza 0.68.30, 0.68.50 y 0.68.85, los indicadores también apuntan a la baja en todos los casos, lo cual anticipa una nueva baja importante de la moneda australiana durante las próximas 24 horas, pero a tener en cuenta que hay decisión de política monetaria del Banco de Australia, esto va a ser en la sesión asiática del día martes y limitará el movimiento de losis. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones y además un muy buen inicio de semana. Nos vemos mañana martes. Gracias.